Itagüí goleó 4-0 a Río Negro en la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales por el torneo de ascenso y sigue al frente del grupo A con 9 unidades. Vamos entonces a las acciones, el centro por la izquierda y la gran definición de Jorge Andrés Aguirre Restrepo al minuto 8 y así se ponía en ventaja el equipo de Itagüí en el clásico antioqueño de esta semifinal. Esto es pena máxima de cuesta, sin duda, atraviesa la pierna y se lleva por delante al jugador. Pena máxima que concretó muy bien Luis Páez con perfil de pierna izquierda para el 2-0. El 3-0 el centro de Arboleda, el rebote en el palo lo va a tomar Jorge Andrés Aguirre Restrepo para marcar su segundo gol en la cuenta personal de esta tarde. Y el 4-0 para el Itagüí en el complemento Fernando Monroy. Está Itagüí con 9 puntos mientras que Río Negro con 4 unidades después de 4 partidos se queda muy lejos de la posibilidad ya de clasificar a la final. Y esta tarde en el estadio de la Universidad Nacional el Deportivo Pasto le quitó el invicto a Bogotá y lo venció 3-2 quedando a dos puntos del líder del grupo B que es Patriotas de Boyacá que hoy venció como visitante por el mismo resultado al Atlético Bucaramanga. Para seguir aspirando a llegar a la final de la primera vez Deportivo Pasto tenía que vencer a Bogotá en el estadio de la Universidad Nacional y comenzó ganando con un golazo del boliviano Diego Cabrera. Bogotá empató gracias a Oscar Méndez, quien llegó a 14 goles en esta temporada con el equipo de la capital. Otra vez se fue en ventaja el Pasto en un tiro de costado y en un cabezazo igual de embargas para el 2x1. Empató el conjunto bogotano a dos goles con gol de Wilberto Cosme. En el segundo tiempo entró Carlos Daniel Hidalgo y en el minuto 43 de tiro libre le dio los 3 puntos al Pasto. Esperemos que ante Bucaramanga en Pasto nuestro estadio se llene y sigamos sumando para conseguir esa final que todos anhelamos y el ascenso. Con este triunfo Pasto llegó a 7 puntos, los mismos del Bogotá, mientras Patriotas tomó la punta con 9, por su victoria ante Bucaramanga 3x2. Todos estamos cenando para el mismo lado, tratamos de hacer nuestro trabajo desde cada uno de sus posiciones. Bogotá perdió la oportunidad de seguir en la punta y ahora tendrá que recuperarla ante Patriotas este miércoles. Lo que pasa es que el margen de error se nos acorta y tenemos que ganar los dos partidos. Mientras el técnico del Deportivo Pasto ratificó que todos quieren que el equipo que dirige vuelva a la primera división. Que se haga justicia en el fútbol colombiano en las canchas de juego y la vamos a pelear. Yo sé que eso quieren todos los árbitros colombianos, nuestra dirigencia nacional.